Última fecha del fútbol juvenil, el rival Rosario Central con expectativas, aunque eran casi milagrosas de obtener algún título. La Luz jugó el viernes por la mañana, las categorías más grandes. Como local, frente al Canalla, la cuarta que formó con Noce, Aranda, Rodríguez, Chacón y Veleco, Matías, González, Herrera, el capitán, Pablo Rodríguez, Mansilla, Luque y Alaniz, los 11 de Fabio Vidal. Una categoría que estuvo peleando a lo largo de todo el año la chance de ser campeón en las últimas fechas y por los jugadores que ascendieron a reserva, se vio desmembrada y a partir de ahí perdió algunos puntos. 49 son los que sacó, mientras estamos en el minuto de silencio por el fallecimiento de Ramón. Completo el minuto de silencio, decía 49 puntos. Ahí está el aplauso de la gente que estaba el viernes por la mañana. La cuarta división, ganó 15, empató 4 y perdió 10. Ahí está el kit de la cuestión de por qué no peleó hasta el final. Victoria, 3 a 0, todos los goles en el segundo tiempo. Veleco, Luque, Veleco, Mansilla y gol. A los 4 minutos, Agustín Mansilla, llegaba al sexto gol en el año, después de la buena combinación por la izquierda. El centro de Veleco y Mansilla, el chiquito que salta y mucho, la pone contra el otro palo y lo pone al equipo de Vidal, 1 a 0 arriba. Talleres fue campeón en esta categoría con 64. Vélez, 63, Boca, 59. Lanús quedó lejos con 49. La media vuelta de Mansilla, la habilitación para Aranda. Aranda que mete el centro. La llegada de Alaniz, que jugó casi todo el año. Quinta, en el último tramo, lo ascendieron a cuarta y convierte por segunda vez en cuarta división. Centro de Aranda, la llegada destapada de Alaniz para poner el 2 a 0. Iban 25 minutos del segundo tiempo cuando Lanús empezaba a sentenciar el partido. Quedaba un gol más. Enzo López había ingresado por Luque y llega este pelotazo de Aranda. Enorme jugada de López. La toca por un lado, la va a buscar por el otro. Pisa el área, define ante un arquero que estaba desprotegido, desorganizado y a mitad de camino, pero muy buena la definición de Enzo López que llegó al noveno gol para poner cifras definitivas. Tres Lanús, cero central en la cuarta. Los goleadores, justamente, Enzo López con nueve, Luque con seis y Mancilla también con seis. Buena campaña de la cuarta división de Fabio Vidal para cerrar el año este triunfo. Tres a cero frente al Canalla. Cóceres, el físico. Romero, el entrenador de arquero. El médico todo el año, Círpolo. Y Rodrigo Salguero, el utilero, para nombrar a todos. Los que estuvieron en un año de mucho trabajo, de buenos resultados y que culmina con esta victoria. Ahí está el saludo de los chicos. La felicitación de los suplentes. Brazos arriba. Y ya nos vamos a la quinta donde también hubo triunfo. Los tres como local fueron victorias. Dos a uno frente al Canalla. Medina, Vallejos, Lillo, Valente, Casasa, Santillán, Caniete, Esquivel, Facundo Pérez, Matías Donato y Lucas Melgarejo. El Nene Mesque, el técnico de la quinta, el físico Escobar, el entrenador de arqueros, como en las tres grandes, Romero, Círpolo, el médico y Salguero, el utilero, Noceti, Pérez, Cáceres, De Francisco, Grosso, Fernández y Franco Méndez. Los del banco, el minuto de silencio, también en esta categoría por Ramón. Muy bien, increíble lo de esta categoría, lo de la quinta. Fueron subcampeones, quedaron a tres de boca, pero fueron los únicos invictos en su división. Ganó 18, empató 11 y no perdió, sacó 65 puntos. Arrancó abajo en el marcador, 0-1 y a los 30 del segundo tiempo, Esquivel, Méndez, Donato, Méndez, Lautaro, Valenti, el marcador central para poner el empate, el segundo gol en el año. Jugada fortuita, con mucha potencia hasta que le llega la pelota a Valenti. Aprovecha de zurda, besa el escudo, cierra los puños y va a buscar la chance el marcador central de la victoria. Quedaban pocos minutos, eran 15. Nada más, tenía la chance si River cedía puntos, si Boca cedía puntos de coronarse. Ahí está el centro de Casasa. Con zurda, Matías Pérez que la lucha. ¿A quién le queda? Matías Donato, que siempre está para pescarla. Le mete el puntazo y la concreción del gol. Décimo tercero de Donato. En todo el año hizo que tuvo algunas lesiones para poner la victoria final de Lanús. Sobre central, 2-1. Boca 68, Lanús y Banfield, 65. Los goleadores, Franco Méndez y Matías Donato con 13. Matías Esquivel con 10 goles de la categoría. Fueron 2 en todo el fútbol juvenil que terminaron sin perder. La invicta de Lanús en quinta subcampeona y la campeona de Vélez en novena división. Muy buena tarea, lástima no poder concretarlo con el título. Los brazos arriba. el saludo de la gente y creo que la foto la última de la categoría en este 2017 después de un gran año futbolístico y también de resultados sin conocer la derrota a lo largo de todo el 2017. Increíble no poder salir campeón. nos vamos a ir a la sexta la de Seba Salomón que le ganó Central 2 a 0 que tuvo una importante recuperación en los últimos partidos con algunos triunfos. Cacerta, Casiorna, Herrera, Ramírez y Silcán, Gramajo, Gask, Bautista Silva, Francisco Décima, Ángel Sayago y Alan Sandoval los 11 de Seba Salomón Maidana, Maciel, Borgia, Monge, Cajes, Mauro García y Matías Belloso estos últimos dos ingresaron en el segundo tiempo Boca 66 campeón San Lorenzo 62 minuto de silencio por Ramón también en la sexta división. 2 a 0 terminó ganando Lanús ante Rosario Central en la sexta Boca 66 San Lorenzo 62 Lanús terminó lejos con 39 puntos Mauro García el goleador con 6 Francisco Décima 5 en el primer tiempo a los 17 Silcán la inició Sandoval la generó descargó en Silva mete el centro Silva y el que llega por atrás de todos es Francisco Décima su quinto gol para poner el 1 a 0 en el primer tiempo ahí está el centro de Silva se tira Sayago llega Décima en el fondo y pone el primero de Lanús en el partido y el único de todo el primer tiempo ahí está el festejo de los muchachos es una categoría decisiva la sexta entre donde uno va a llegar y donde se queda Gas Belloso Gas Belloso de vuelta pelotazo largo con sentido para Sayago le pega de primera una pirueta del arquero de central para dentro sin sentido y sin efectividad ahí lo relojió Belloso y ahí le tira el bombazo era uno contra tres llega Sayago le pone de derecha con la parte de afuera para poner el 2 a 0 ya dijimos los goleadores y la victoria de la sexta de Seba Salomón 2 a 0 frente a central en Rosario el sábado un día después la séptima le ganó 2 a 1 al Canalla dos goles de De La Vega que llegó a 18 y fue el goleador de su categoría para poner la victoria Granate Vélez 72 campeón Neuble 66 Lanús 63 ganó 19 partidos empató 6 y perdió solamente 4 números realmente muy importantes la octava también pero perdió 2 a 1 los jugadores que Lanús le tuvo que dar al seleccionado mermaron la chance de sacar puntos en los últimos partidos el gol de Lanús lo hizo Baraldo de penal Baraldo 23 goles Orozco 16 River 78 Lanús y San Lorenzo 73 y la novena también perdió en Rosario 3 a 1 Alan Morales el gol de Lanús el décimo de su cosecha Cardillo 12 Pomajevic y Morales 10 Carboni 8 Pirulo Cordero fue el técnico de la novena ganó 20 empató 5 perdió solamente 4 el campeón de arremetida fue Vélez con 73 Lanús 65 en la general Boca 368 Vélez 360 Lanús 354 junto a San Lorenzo enorme año de Lanús en el fútbol juvenil en el fútbol juvenil y Más en el fútbol